Tajín realza el sabor de nuestras frutas, hace magia con nuestras verduras y le da ese toque delicioso a la comida que más nos gusta. Tajín es un sazonador único, hecho con una sencilla mezcla de chiles, limón y sal de mar, que hace que todo lo bueno sepa aún mejor. Tajín, día a día, el sabor que nos une. ¡Gracias!